como están corillos de leyendas guerreros bandidos tv hoy les hablaré de anthony mejor conocido como zurdo y también les hablaré de pito ceja disculpen porque difícil conseguir fotos de zurdo espero que se lo disfruten son bandidos guerreros y leyendas siempre recordado por nuestra hazaña muchos están presos haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden velas blancas y descansan en paz siempre en el barrio hablamos de ustedes para nunca olvidar que pasa el bandido se nace y siempre vivo hay que jugar que pasa el bandido se nace y siempre vivo hay que jugar que pasa el bandido anthony mejor conocido como zurdo fue un joven que a los 15 años empezó vendiendo la hierba mala en la escuela intermedia elvira vicente su humildad lo llevó a tener muchos amigos y crecer dentro de la organización que ya comandaba en el sector el cerro en yabucoa donde a finales de los 90 era ronel en el negocio de un hombre que para aquel entonces era de los más duros en toda el área aquel hombre era querido por todos pueblanos y en todos los pueblos ya que en aquellos tiempos hacía unas fiestas duras en la primera de mayo donde iban cantante como tempo y el corillo de dudas familia cuando se llevaron a ese duro en una enredada que hicieron como había dicho anteriormente zurdo era muy querido en varios barrios del pueblo zurdo era un muchacho que le gustaba ayudar él para la graduación de su cuarto año habló con el que era el duro para aquel entonces y costearon el baile de grabación y sabía cómo correr el kiosco zurdo se quedó al mando y como todo negocio del bajo mundo hay una organización en una noche unos miembros del corillo le comentan a zurdo que querían salir a cazar lo que zurdo le dice que no que se queden quietos allí y no hicieron caso y se fueron a cazar esa no fue la noche de los cazadores esa noche la policía los agarró y zurdo como todo buen jefe los vio pagó su fianza y les dio algo extra de dinero para ayudarlo aunque ellos estaban mal por no seguir sus órdenes pero estos individuos no estaban muy satisfechos con la ayuda de zurdo y es allí donde se le miran lo montan en el baúl de un carro lo llevan al campo le echan ácido lo prenden en fuego y es ahí donde termina la era de zurdo y desde entonces el cerro y el pueblo de yauco fue otro empiezan las guerras en el cerro entre ellos mismos y de ahí sale pito ceja y monta su kiosco en la cantera cantera y el cerro se dividen una cuesta llamada la cuesta blanca muchos acusan a pito de haber traicionado a zurdo pero no fue así pito montó su cosco porque ya no había control en el cerro y él prefería quedarse en su área cabe destacar en el cerro habían muchos soldados callejeros eso allí parecía irá una vez zurdo dejó de existir todos querían ser jefe el más que duró fue pito ceja entrando y saliendo de la prisión pito por alrededor de 20 años en guerra en ese transcurso los mayores hay muchos haciendo tiempo y otros quitados de la calle pero la generación que subía pito tenía que enfrentarla yo diría que pito enfrentó de entre dos a tres generaciones pito tenía una frase que decía somos queridos por pocos y odiados por muchos pito ceja se cayó a sus 39 años el 19 de julio del 2022 en la calle 25 de julio cerca de la iglesia católica del pueblo de yauco aquí queda demostrado que la amistad no es válida en este negocio se cae uno y nace otro y así sucesivamente sigue la cadena del sufrimiento y el dolor jóvenes que me escuchan estudian sean personas de bien y echen para adelante recuerden que las madres de nosotros todas las noches dan rodillas cuando estamos en la calle para que dios nos guarde y nosotros lo que hacemos es sufrir a las madres de nosotros estudia sea de bien y sea un profesional que cuando tú andes por tu barrio caserío barriada urbanización y la gente te vea diga ahí va el hijo de fulana y es profesional y es un orgullo del barrio barriada caserío urbanización recuerden que esto es leyenda guerrero bandido tv si te gustó el contenido dale me gusta no te vayas en suscribirte activa la campanita para que te lleguen las notificaciones bendiciones para todos amor y paz bendiciones para el suficienzo bendiciones Gracias por ver el video.